El día de hoy vamos a explorar una de las obras de uno de los antropólogos británicos que aparece como uno de los personajes inigualables dentro de esta historia del pensamiento antropológico ligado con el funcionalismo y el estructuralismo. Amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en Sudán del Sur, en las afueras de Yuba, que es la ciudad capital, para conocer cómo es la vida de las tribus. Evans Pritchard es uno de estos maravillosos personajes que no solamente desbocaron el punto de vista de la antropología británica, sino también tuvieron distintos modos de articular su trabajo de campo en los contextos donde realizaron estas experiencias. El caso de Evans Pritchard es paradigmático, en el sentido que es un personaje que encierra un conjunto de mitologías, leyendas, ya no solamente a modo de investigador o de escriptor de las culturas, sino él mismo como parte de estos modos de pensar y de concebir. Sin embargo, Evans Pritchard, el Evans Pritchard del cual vamos a comentar y desarrollar esta ocasión, es ese Evans Pritchard, digamos de una primera edad, de la edad de 1920-1930, de donde se desplegan dos de sus principales obras, especialmente realizadas a partir de experiencias de trabajo de campo, de este trabajo de campo que tiene entre sus distintos precursores, a Malinowski como uno de sus profesores, y a Marrett. Es interesante como lo que hemos estado vislumbrando en esta serie de lecturas y en esta serie de videos, es como este pensamiento funcionalista de Malinowski va generando distintos modos de apropiación, donde no solamente sus ideas se toman como absolutas verdades, sino también sirven como una plataforma para la transformación y la construcción de nuevos paradigmas. Lo mismo sucede con el pensamiento de Radcliffe Brown, en el sentido de que su disposición hacia la búsqueda o descripción de estructuras sociales también fue superada posteriormente con distintos estudiantes, alumnos y sus seguidores. El caso de Evans Pritchard también, al igual que el caso de Gluckman, al igual que el caso de Gregory Bateson, nos habla de una trayectoria que se va construyendo a partir de su apropiación del paradigma funcionalista. De hecho, a Evans Pritchard no se le conoce tanto como un funcionalista en el sentido estricto, sino más bien su relación en términos con el funcionalismo tendrá que ver con haber sido formado por el mismo Malinowski. Sin embargo, Evans Pritchard reta a su maestro en el sentido no solamente de atisbar las distintas necesidades, instituciones y modos en los cuales funciona la cultura al interior de los grupos, sino también ubica que la función sin estructura carece de un sentido explicativo del conjunto de relaciones que existen entre los seres humanos. Para Evans Pritchard, la articulación entre función y estructura es indispensable para la explicación de sus elementos etnográficos. En ese sentido, lo que observamos en su primera obra vinculada con los Asande es una predominancia en términos del paradigma del funcionalismo en un sentido estricto. Instituciones, necesidades, modos en los cuales opera la función de dichas instituciones y la manera en la cual se van resolviendo los distintos avatares en términos del sujeto y la estructura. Sin embargo, en los Nuers, en esta trilogía que aparece a partir de la década de los años 30, los Nuers es distinto a esta primera época de los Asande. En los Nuers podemos ver un Evans Pritchard que si bien sigue abrevando hacia la búsqueda de la función, también recala en la búsqueda de estructuras sociales. En ese sentido, obviamente, no podemos dejar de mencionar que en los Nuers no solamente Evans Pritchard ubica una descripción fina, detallada, profunda sobre el interior de las estructuras sociales y los modos en los cuales se articula el universo cultural. También observa de una manera muy detallada los modos en los cuales la antropología puede construir un relato descriptivo de la cultura. Puede construir a partir de estas narraciones objetivas, detalladas, una capacidad in situ que nos lleva prácticamente a disfrutar el olor del estiércoles de las vacas. En los Nuers vamos ubicando cómo desde un punto de partida vinculado con el ganado va articulando un sistema de interacciones hablándonos de una estructura social total. El ganado para los Nuers no solamente, como lo señala muy bien Evans Pritchard, no solamente es una fuente económica, ni tampoco una fuente de sustento, ni tampoco la luz para su organización social o el alumbramiento de su producción y reproducción de su cultura. El ganado también opera como un modo de interacción entre los individuos en sus distintas estructuras sociales. Hacia el interior del grupo, por medio de las distintas transformaciones que va teniendo el sujeto a lo largo de su vida, pero también al exterior del grupo en relación con otros grupos sociales vinculados con otras tribus y vinculados con otros linajes. Es de suyo que para Evans Pritchard es indispensable hablar del ganado porque para los Nuers no hay otra cosa más que el ganado. Para los Nuers no solamente, lo señalamos hace un instante, aparece el ganado como una función relacionada con necesidades bióticas. También tiene que ver con una relación en términos morales, una relación en términos ecológicos con el contexto y una relación en términos históricos con su manera en la cual se relaciona con otros pueblos. Como lo señala muy bien Evans Pritchard, si uno platica con un Nuers inevitablemente tendrá que comprender la terminología, el universo simbólico y el amplio glosario relacionado con el mundo del ganado. En ese sentido, vamos a aproximarnos a una visión donde el evento cotidiano del pastoreo articula la vida cosmogónica. Las vacas no solamente tienen esta función articulada con la alimentación, con la providencia dentro de la vida cotidiana, sino también estructura, una base de las relaciones que organiza, por ejemplo, los matrimonios, que organiza, por ejemplo, las incursiones guerreras hacia los terrenos de los dinka y por supuesto que también organiza los sistemas vinculados con el modo de residencia, el modo de herencia y la forma en la cual circulan los distintos linajes al interior. Es interesante cuando vamos viendo este equilibrio entre estructura y función, observamos que en elementos culturales que tendrán que ver no solamente con esta disposición funcional del ganado, podemos observar la manera en la cual estructuran, articulan un conjunto de códigos que regulan la vida de los individuos. Como lo señala muy bien Evans Pritchard, el ganado establece una forma de relación con la naturaleza. Establece los equilibrios de una naturaleza de más dinámica en los tiempos de secas, en los tiempos de lluvias, una relación en términos territoriales con el tipo de dinamismo que hay al interior de los campamentos según las temporadas. Asimismo, estas temporadas establecen los modos en los cuales tanto la expansión como la contracción del universo de los nuer funciona en relación con sus acérrimos rivales los dinka. De tal manera que la vaca, el ganado y los bueyes aparecen como este sistema que justifica un conjunto de creencias y de saberes, articulados obviamente con la magia, con la hechicería, con los conceptos de la vida, así como los modos en los cuales los seres humanos se posicionan frente a la realidad determinada. A partir de los nombres en los cuales cada uno de los individuos se asocia con los mejores ejemplares de sus vacas. El nombre de la vaca que la madre ordeña es el nombre que recibe el hijo. El nombre vinculado a aquel bueyo semental que más les da prestigio es parte también de las herencias identitarias de un grupo parental. Es importante como podemos observar que no solamente en el ejercicio del pastoreo se observa un equilibrio identitario en modos de construcción de la alternancia de lo social. También obviamente aparece como una justificación para lograr la guerra, la venganza y los modos de reconciliación. Como lo señala muy bien Evans Pritchard, el tema del intercambio a partir de las dotes matrimoniales, progresivamente van generando cierto tipo de conflictos en el sentido de no encontrar el beneficio de la expectativa que esta relación usualmente constituye y genera a modo de articulación y linajes. El Evans Pritchard que nos narra la vida cotidiana de los Noer a partir de la articulación con las actividades múltiples del ganado es también un Evans Pritchard que nos va describiendo detalle a detalle cómo suceden las estructuras al interior de estas tribus. Estructuras que están relacionadas de manera intrínseca con su modo de articulación con la naturaleza. Estructuras que también están articuladas con un universo vinculado con la generación de un gobierno. Y estructuras que están perfectamente vinculadas con un modo de relación que transita desde un punto de vista histórico. De tal manera que vamos viendo que en los Noer, como Evans Pritchard va adhiriéndole elementos al funcionalismo malinovskiano, pero también le va adhiriendo elementos al estructuralismo de Rathcliffe Brown. De tal manera que al igual que lo hemos visto con Max Gluckman y Gregory Butterson, Evans Pritchard va jugando con su propia manera de hacer su funcional estructuralismo a partir del modo en el cual la etnografía lo va llevando. A lo largo de sus distintas pesquisas relacionadas entre 1920 y 1930, Evans Pritchard construye maravillosos estudios etnográficos, suculentos de explicaciones en términos del funcionamiento y la estructura social de la cultura, las cuales generan no solamente una base para la comprensión de esta diversidad pensada en el África del ayer, sino también en los modos en los cuales los antropólogos y su antropología se posicionan frente a la realidad social. El Evans Pritchard que posteriormente encuentra la década de los 40 y la década de los 50 es un Evans Pritchard que termina resultando algo más allá de la antropología, articulado con el servicio militar, vinculado con la generación de una guerra de guerrillas para la defensa de cierto tipo de territorios étnicos diferenciados, así como al servicio de la corona inglesa. Es Evans Pritchard que va dejando sus ideas en el diario de campo y posteriormente en la bitácora militar. Es un Evans Pritchard que conoce a detalle cómo se van moviendo las distintas poblaciones y que conoce también a detalle cada uno de los pedazos que conformaban ese territorio articulado con Egipto y articulado también con el Sudán. Para muchos, Evans Pritchard, uno de los grandes aventureros en el sentido de la conformación de la antropología británica, deja como herencia la superación del paradigma del funcionalismo y deja como herencia la profundización del paradigma del estructural funcionalista. Gracias por ver el video.